La dicha de ser mamá le llegó a Paola Rey. Su hijo ya tiene un año, esa es la razón de su ausencia temporal en la televisión. Está hermoso, ¿no es la hermosa? No, ya acabo de cumplir un año, estoy enamorada, creo que... O sea, yo no a Juanca, pero creo que este hombre se robó mi corazón. El nombre que le atribuyó tiene un significado claro. Oliver. La verdad es que estábamos oyendo nombres y una prima me dijo entre varios Oliver y me gustó el significado, el hombre que trae la paz. Entonces dijimos, ese es el nombre de él. Aunque su primogénito amerita todo su tiempo y energía, también atribuye cualidades a su esposo. Juanca es maravilloso, creo que mejor papá no puede tener Oliver. O sea, entregado, dulce, me ayuda un montón en todo, juega mundialmente. Hay un montón con él y lo que me gusta es que a veces le gusta tener su tiempo juntos, entonces se lo lleva solo por allá. Yo digo, wow, o sea, en un año ya maneja la pañalera, el pañal, la compota, todo súper bien, así que es un papá maravilloso. Es normal que toda mamá reconozca a su hijo como el mejor, pero asegura que Oliver viene el gen del arte. Obviamente yo creo que la viene artística y la va a tener en su casa toda su vida, así que no sé qué vas a hacer cuando sea grande. Una actriz consagrada a su maternidad.